Los turnos los voy a dejar en la gratísima compañía de un colega juez de acá del patio, de acá de Calabobo. Viene desde Tocullito, tiene más de 50 años de experiencia en el arbitraje deportivo, en la disciplina del coleo. Reconocido como el número uno de hoy, mañana y siempre. El ícono viviente de la narración del coleo venezolano, ante ustedes, don Nicolás, el Pelón Espinosa. ¡Adelante Pelón! Gracias Ramón. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos hoy con otra tarde, todos los coleados en Venezuela, este campeonato nacional, el Copa FB con menores. Vamos a hacer una pausa mientras nos comunicamos con los extremos, porque cuando regresemos, empezaremos naturalmente con el tour número uno, que será con Jesús Luñez de Osuaste, que Luis Mora del Camacuro, Luma Rodríguez de Salcón y Jesús Reyes de Escojede. Cuatro son los coleadores. ¡Las son! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Voledores del tour número uno de la marca! ¡Prevenido lo del dos, se acomoda lo del tres y Móscar lo del cuatro! Jesús Sánchez de Anzuategui, en el puñito de Gustavo Méndez. Luis Mora en Doña Petra de Oscar Colmenares del Tanacuro. Luma Rodríguez de la monedita Duin de la RBB de Rancho Lujo de Falcón. Y Jesús Reyes en la próxima de Diego Méndez de Coelhez. Este es uno patrocinado por Globovisión, Agropecuaria, Campa 12 y los milagrosos del Chihuahua. ¡Cuatro coedadores! ¡Tranca la puerta para que a Nene Blonder abra la boca y se vino el taro! ¡Se vino Delta, 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 Delta! ¡Cuatro coedadores! ¡Se vino! ¡Se vino, se vino! ¡Se vino, se vino, dígalo! ¡Se vino, dígalo! ¡Cogele, reyes! ¡Jesús Reyes! ¡Con el tarón que se viene por la taranquera viene! ¡En la próxima se viene! ¡En la próxima se fue! ¡El tarón va volando y el tarón se cayó otra vez! ¡Con el vuelo! ¡Con el vuelo! ¡Vocamos! ¡Luis Mora! ¡Volver,另外! ¡Volver! ¡Con el vuelo! ¡El auto en el vuelo! ¡Volver! ¡UE interessado,加油! y ahora díganme para nada no en esta venta 2 minutos para que la vanguardia el próximo turno dinero de cogeres, dinero de portuguesa, saquero de varinas y ramos de del tanacuro ¡Capitán del Tabacuro! ¡Quita de ahí! ¡Quiere cogerle! ¡Stop! ¡Espera de Toro! ¡Del Tabacuro! ¡Luis Mola! ¡Doña Petra! ¡De Oscar Torbenari! ¡Oberta la Torchando pegaba la taranga, que va a ser la puerta de la manga, que lo quiere devolver! ¡Y se devolvió Toro! ¡El amigo Camila Amarillo que está ahí aplastado! ¡Quita de ahí! ¡Vení Toro! ¡Oberta la Torra! ¡La Marca ha venido a perdonar! ¡Todo lo que viene a Torchandito lentamente pegaba la taranga y se aguanta Toro! ¡Del Tabacuro! ¡Luis Mola! ¡El Doña Petra! ¡Peroero! ¡Que se vino! ¡Se vino! ¡Se viene! ¡Lo perdió! ¡Le recuperó! ¡Del Tabacuro! ¡Mola! ¡Es Doña Petra que lo quiere devolver! ¡Todo lo que viene caminando lentamente con 30 segundos! ¡30 segundos! ¡Le queda en la Torra la Marca! ¡30! ¡El Tabacuro lo devolvió! ¡Paro Corral se va! ¡Paro Corral se va! ¡Paro Corral se va! ¡Paro Corral se fue! ¡Y el Toro aplastado le cayó esta vez! ¡Tiro! ¡Paro Corral! ¡Salvo! ¡Salvo! ¡Palcón! ¡Falcón! ¡Tiempo abencido! ¡Tiempo abencido! ¡Señor Amarador! ¡Llévatelo! ¡Tiempo abencido! para jesús rey de coger es una colectiva y para luis mora del tabacuro dos colores el próximo turno es el turno de número gracias Carlos Soto, seguimos para encima turno, turno número uno de categoría de C3, segunda ronda Luis Morales, doña Petra de Arizona, del tabacuro dos Luma Reyes, de Falcón de Morelita, Pink RBB, Jesús Reyes de Paredes Próxima Jesús Núñez, de Puyito de Anzuate, turno que presenta Agropecuaria Campadocio Milagroso de Chihuahua y Nueva Visión Cuatro coleales, cuando usted asociera el conveniente, colegas juegas, juegas, juegas abrieron al torino el centro, esta, 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 esta Rima ahora, el doña Petra con el toro que viene raspando el toro que viene como camión que representa el proyecto por el centro de la marca del mayor y se cayó el toro pero solo, Falcón la tenía solo, solo azote y azote y azote y azote la tenía Jesús Núñez, la tenía del tabacuro con el toro Luis Mora de Antonio Petra Luis Mora de Antonio Petra Sino del tabacuro Luis Mora lo pierda repiola de Antonio Petra y y y y y 4 y esto no se cayó no nada y entonces de oscar 2 minutos, tiempo a estar en la banca, 2 minutos Sigue esta el toro se paró, siga esta, sigue ahora Federal vira buscando el centro de la banca, corre mora apretando el paso del toro, porra están quedando fe el toro buscando el tapón de la banca, sigue mora el toño es patria si apunta el toro Sigue hasta Se le ha pasado y el toro se cayó Salo, salo, salo 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 Falcon, 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 Falcon Núman Rodríguez En Morenita Swift, R, B, B de Arroyo Púbalo Will Sigue Abaco Sigue Tomas Rodríguez de Acta Trudos Sigue Tomas Rodríguez 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 Gracias.